La Iglesia de Santa María Magdalena La Iglesia de Santa María Magdalena La Iglesia de Santa María Magdalena Según recientes estudios, distan mucho de haber nacido como lugar de culto ítalo-griego, fue al principio un intento mal concebido de hipogeo, luego convertido en lugar religioso. La Iglesia de Santa María Magdalena La Iglesia de Santa María Magdalena La Iglesia de Santa María Magdalena